A bordo de tres camionetas efectivo de Depotap, realizaron una importante intervención en el centro poblado Plata Hermosa, distrito de Eslabón, provincia de Guayaga, en la región San Martín. Destruyeron un laboratorio rústico destinado a la elaboración de pasta básica de cocaína, construido con plástico que medían 9 metros de largo por 6 metros de ancho. A una distancia de la poza de maceración se realizó el hallazgo de 5 toneladas de hoja de coca, sin encontrar sujetos realizando estos actos ilícitos, pero es importante el trabajo que los efectivos vienen realizando luchando contra el narcotráfico. El narcotráfico ya no querían decir dónde estaban acá. Pues estamos instarados, muchísimas gracias. Nada, no me agarré. Gracias perro. Gracias perro. Gracias perro. Gracias perro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.